¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a multiplicarlo por 3 3 por 4 por 3 Igual, el resultado sería 36 Este 36 lo vamos a dividir por 12 Le damos igual Y acá está Este es el resultado de esta madera Esta madera tiene solamente 3 pies Ahora lo vamos a multiplicar por el costo A ver, supongamos que esto me va a costar el pie a 5 dólares Es un aproximado nomás Por 5 Acá está por 5 A darle igual Y nos sale 15 Me costaría 15 soles esta madera O si es en dólares, sería 15 dólares Ahora, el 3 Vamos a multiplicarlo A ver, 2 dólares igual 6 dólares Ahora, supongamos que está a 3 dólares con 50 centavos Le ponemos el 3 Le ponemos el punto Y le ponemos el 5 Igual A 10 dólares con 5 Esto ya hemos sacado ya Chévere Este es un pino Esta madera es un poco más delgada Y es un poco más larga Vamos a empezar por el grosor Este pino exactamente tiene 1 y medio 1.5 es el grosor En las pulgadas Si se cuenta lo que sería el medio En los pies no se cuenta Lo multiplicamos por El ancho tiene 3 Y algo de 5 milímetros Un poquito más grande Y se le considera de 3 1.5 por 3 El largo tiene Un pie Dos pies Tres pies Cuatro pies Cinco pies Seis pies No pasa de los 7 pies Y el 7 aún está acá O sea que falta mucho Se le considera 6 Por 6 1.5 por 3 Por 6 Igual 27 Este 27 lo vamos a dividir Entre 12 12 Acá está Igual 2 pies Punto 25 Nos salió Este resultado Vamos a multiplicarlo Por el precio Vamos a multiplicarlo Ya sea por 2 El resultado sería Igual A 4 dólares Punto 5 Y lo más importante Que yo te quería decir En este video Es lo siguiente Siempre vas a comprar La madera que tenga Un poquito más grande Que la medida original Ya que de este modo Vas a poder cepillar Cortar Y te va a quedar El grosor exacto O el ancho exacto O el largo exacto Que si vamos a entrar A este arte de la carpintería Las ganancias También tienen que estar Ahí presentes No solamente es amor al arte También tienes que Sacar tus chivilines ¿Verdad? O también si lo haces por hobby También que no te engañen Pues siempre tienes que saber Comprar la madera Tú mismo tienes que Escoger la madera Ver la madera muy bien Todo muy bien Y recién lo vas a comprar No te pueden dar En la maderera Una parte que está podrida Una parte que está malograda Porque no te va a servir Supongamos que esta madera Hasta el 7 Tiene todo podrido Acá está todo podrido Y acá tiene 7 Y sobrepasa el 7 Pero esta parte Está malogrado Está rajado Todo así Se cuenta también como 6 Ya que esta parte No te va a servir Si está rajado Si está podrido No te va a servir Se cuenta como 6 Solamente se cuenta La madera que está bien Sin rajar Sin podrir Esa madera Si se va a comprar Y se va a cubicar Debes de siempre Escoger una buena madera Ya que estás pagando Un billete Y te tienes que llevar Un buen producto Para hacer un mueble Ya sea para tu casa O ya sea para un cliente Si requieres varias tiras Ya sea de un centímetro Por ahí Vas a comprar Un tablón grande Y a eso Lo hacemos partir Y listo Nos ahorramos Lo que sería la luz En nuestros hogares Y solamente ya lo llevamos Todo cortadito Lo hemos cubicado Y lo hemos sacado A un centímetro De grosor supuestamente Es así lo que hacemos nosotros Ahora vamos a sacar Una madera más grande Acompáñenme mi brother Nos vamos al taller Nos vamos al taller Nos vamos al taller A cubicar la maderita Siempre escogemos La mejor maderita Muy bien Lo miramos por todos los lados Antes de comprar la madera Siempre chequear Por todos los lados Más o menos Esta que está Más o menos No más o menos Para esa piola Pero pues Lo que necesito En este caso Es una madera más gruesa Y voy a seguir buscando Voy a seguir buscando La madera que me conviene Y tengo que ver Que sea una buena madera Que tenga un buen color Y chévere Y también mi brother Siempre tenemos que llevar La wincha O la cinta métrica Oh yeah Siempre la wincha Porque la wincha Con la wincha Nos vamos a ayudar A cubicar la madera Pues mi brother Hasta que por fin Acá creo que ya encontré La madera Que yo requiero Miren Está bien grande Está chévere Como hemos dicho en el video En primer lugar Sacamos El grosor O el espesor De la madera A comprar En este caso Están viendo Que tiene dos pulgadas De grosor Le ponemos el símbolo Y luego vamos a sacar Lo que sería El ancho de la madera En este caso El ancho de esta madera Exactamente tiene un pie O doce pulgadas Lo anotamos Doce Sería Dos por doce Por En tercer lugar Vamos a sacar Lo que sería El largo de esta madera Lo vamos a medir por pies En este caso Tiene Diez pies Diez pies Casi es lo más comercial En las madereras Mayormente lo venden A esta medida Diez Lo medimos muy bien Siempre Bien bacán Lo extendemos Y acá está Y no llega el once Llega el diez Y un poquito más ¿Verdad? Se lo cuenta como diez Listo Lo anotamos Lo que sería En la calculadora O en el celular La medida sería Dos por doce Por diez Esto lo multiplicamos Y nos sale Doscientos cuarenta Este resultado Doscientos cuarenta Lo dividimos Entre doce El resultado Sería veinte Este veinte Lo multiplicamos Por el precio Esta madera Me costó A tres cincuenta Voy a multiplicarlo Y me sale Setenta soles Yo he pagado Setenta soles Por esta madera Si es en dólares Setenta dólares Y así Lo llevamos al taller Lo hacemos secar Y bacán Mi brother Espero que Pues este video Te haya servido Y ahora simplemente Me paso a despedir Sumar Y así Damos como concluido El video Del día de hoy Espero que este video Les haya sido De utilidad Ya muy pronto Ya muy pronto Vengo con un video Nuevecito En estas semanas Más o menos O en estos días No se Se han dado cuenta Que es tan sencillo El cubicar la madera Es tan sencillo Simplemente con esta herramienta Y con esta herramienta Van a poder El cubicar la madera En cualquier maderera Y no les van a engañar Ni nada Antes de comprar Una madera Mucho ojo Mucho ojo Siempre tienes que chequear Todo así como Un escáner Todo bien bacán Fíjate si está rajado Si está podrido O pues si está menos Siempre fíjate en eso Cuando ya llegamos al taller Recién nos damos cuenta Y no Nos han vendido así Que la cuestión Y eso ha sido tu culpa Porque no has visto Antes de comprar la madera Ha sido un gusto Hacer este video Para todos ustedes Si tienes algún sueño Siempre pelea Así fuerte Fuerte Y si te caes Levántate Y sigue adelante Nunca te rindas Confía en ti Persigue tus sueños Adelante Y con mucha fuerza Ya que todo esfuerzo Tiene su recompensa Ya se está acabando El mirado del día de hoy Pero No me puedo ir Sin decirte algo Muy pero muy Pero muy importante Nunca te olvides Que eres el mejor Y Nunca te olvides Que eres la mejor Yo soy su amigo Luis Lobo Y nos chequeamos Hasta la próxima Chau a todos Chau a todos Chau a todos Chau a todos Chau a todos